Cause I'm free Está con nosotros, fuerte el aplauso para recibir Amparo Hola Amparo, viste, viste Si, gracias Amparo Como bajaste de peso Amparo, basta ya Sabes que me estoy sintiendo, cuestión de peso Pero vos, vos estabas luego flaquita Era normal Yo le voy a contarlo Amparo Nosotras empezamos a entrenar juntas Y Amparo una vez me dijo Malau Me dijo Malau, nunca voy a poder hacer dieta Porque mi marido a veces se sirve pan con dulce Mi hija me sigue chocolate Mi mamá que se sirve, entonces no voy a poder hacer nunca Pero ahora sí, chicha No, re hice, verá, cuesta Lo que pasa es que somos humanos chicos Queremos tomar el helado, queremos comer el mixto Todo, ese queso, así triple queso Queremos, o no Yo por ejemplo, ya era domingo Después de la fiesta que habíamos hablado el sábado A las seis y media de la mañana Merendé un lomito con Dexter Amayo Viste, impresionante Es muy nacido de lo mejor del mundo Bueno, permiso, me voy a comer Vemos un compilado Por favor, se presentó Amparo Con Víctor Gavilán, a ver ¿Qué le pasó a Víctor? Se olvidó, le agarró a una laguna Toda la primera parte Primero se adelantaba, se atrasaba Se adelantaba, se olvidaba Gracias por ver El trabajo que hicieron hoy No estabas en música Ya empezó Nora diciendo eso Yo no entendí lo que hicieron Cada uno, un cuerpo de baile Donde cada uno parecía como una clase Un calentamiento para un espectáculo Parecía Entonces, yo no vi nada No es un 10 No es un 10 ¿Qué notáis? Estamos en una instancia El camino a una final Porque el planteo estuvo bueno Bueno, ahí está la presentación de Amparo Ahora, le pregunto a Amparo Porque supongo que también Hay que tener una autocrítica ¿Merecían un puntaje tan alto, Amparo? Siento que eso olvidó todo Pero no tuvimos puntaje alto, Rubén No, porque te ponen a un 7, un 9 Y eso diciendo que eso olvidó todo, Gavilán Bueno, pero yo también soy parte del equipo Y yo creo que le metí un poquito más de garra No, lo tuyo es coincidente Verá, sí, al ver una y otra vez el video Me di cuenta que yo también estuve así fuera de tiempo Y se propuesta Lo que pasa es que tuvimos demasiado poco tiempo de ensayo Bueno, y eso te iba a preguntar ¿Qué fue lo que pasó, Amparo? Porque generalmente presentan cosas muy buenas con Víctor ¿Por qué esta vez tuvieron menos ensayos? Lo que pasa es que recordamos, Pati, que en esta distancia Tenemos como menos de una semana para practicar Claro, cada ritmo Nosotros bailamos el jueves Y tuvimos que bailar un poquito menos O sea, no había tiempo ¿Entendés? Nos salvamos de la sentencia Antes de bailar un día cada mes prácticamente Claro, o cada 15 Y ahora fue menos de una semana Y ahora ya vamos a tener Siendo peor Ahora ya vamos a tener entre 3 a 4 días Ya más nada que ensayar Y quiero decir la verdad Bueno, obviamente Acá no hay ningún tipo de injusticia Pero es medio argel Por decirlo de alguna palabra ¿Verdad? Que hay El nuestro fue un ritmo súper técnico O sea, es fame Un musical de los 80 Que es así Bailarines de Broadway Que quieren ser famosos Es puro jazz Técnica Punta Manos ¿Verdad? En el caso Por decirlo así Cintia y Oscarcito Fue más bailando Moviendo las manos Fue mucho más lento No, vámoslo a comparar Pero obvio Es parte del concurso Y cada uno con su suerte ¿Verdad? Tu queja viene por el lado En que a ustedes Le dieron algo más difícil Más complicado No Sino que ¿Ustedes pudieron elegir la música? No, no, no Absoluto Ahora ya te impone Nomás A lo que voy es Pero para mí Esto fue una ventaja Para una música Con mucha fuerza Es genial A lo que voy nomás Es que es muy técnico Rubén ¿Entendés? Y nosotros Tenemos que hacer Tipo el videoclip ¿Entendés? Son pasos muy Que pa de bure Bueno Amparo Para que le explique a la gente Vos habrá Obviamente Porque la producción Me explica ¿Eso tiene que ser Una copia Del videoclip O una parodia Del videoclip Porque es que Es completamente otra cosa Parodias Parodias O sea Por eso Piro Estaba Medio Muy simpático Muy simpático Muy al lado De Nena Vamos a tener otra vez El mismo problema Que teníamos En parodiando O sea El jurado Entiende Que no tiene que ser Igual Tal cual Sino que tiene que tener Grado de humor Aparte Parodia es Si no O sea Están entre sus cualidades ¿Verdad? Cuando uno busca En el diccionario Que tiene que ser Una sátira Sí Una sátira Llevando un poquito De la exageración Pero el tema Luego Pati No es que acá Se cuestiona Si fue parodia O fue imitación El tema es que No nos salió bien El baile Eso nomás es Pero eso sí Elogiaron mucho La coreografía Porque la coreografía Está genial Linda Es muy buena Viéndote más a vos O sea Guiándome por vos Digamos Porque como digo Piro estaba Muy perdido Muy Sí Vos te luciste bastante Amparo Me está diciendo que sí Para entrar a ese tiempo Yo por lo menos No me doy cuenta Pero bueno No sé Tampoco De baile Sino que a la vista Me gustó lo tuyo Bueno y ustedes Continúan con Blas ¿Verdad? Siempre con Blas Bueno o sea Que el crédito Se lleva en este caso Blas por la coreografía Sí ¿Verdad? Porque eso En todo momento Los miembros del jurado Elogiaron La coreografía Que estuvo buena Solamente que no se entendió En teoría ¿Verdad? Lo que se dijo Pero Bueno y Víctor ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo el preso? ¿Te pidió disculpas? ¿Qué te dijo compa? Me olvidé ¿Qué le pasó por la cabeza? O a lo mejor Tiene problemas Que vos sabés Como compañera Y nosotros no sabemos No O sea Nosotros Nosotros empezamos a ensayar El lunes ¿Verdad? Y bailamos viernes ¿Entendés? Entonces Yo hasta Les juro Que el día antes De mi baile Yo no hilaba todavía Algunas partes de la coreo Porque era muy difícil Y saben que Como quieran llamarle Pero a mí me convivía Muchísimo bailar Con el plantel De bailarines ¿En serio? Muchísimo Y a él también Porque me daba vergüenza Que a mí no me salía O sea Sentía una presión Muy grande Ellos en media hora Ya saben todo Claro Y yo ahí tratando De hacer Bueno, generalmente O sea Yo te diría De lunes a viernes Hay bastante tiempo Para aprenderse Una coreo Sí, pero yo Yo creo que no sé Cómo para Difícil Te juro Hay gente que sabe En media hora Hay gente que en dos horas Hay gente que en tres días Y nosotros hacíamos Por partes ¿Verdad? Yo generalmente Al segundo día Yo ya hilo toda Pero te juro Que esta coreo Me fue difícil Y sentía una presión Muy grande Porque estábamos ensayando Con los bailarines Que de una Yo ya tenía vergüenza Que se repita Tipo por mi culpa ¿Entendés? Entonces Fue muy Fue muy loco No fue por tu culpa Fue por la culpa De preso Ajá Pobre No, en serio Pobre el preso Que recordemos Que está con muchas cosas También Porque aparte Y no sé si tiene algo Que verlo de cuestión De peso Fuera de joda ¿Vos sabes que Blas Le dijo eso, Pati? Otra responsabilidad más No, aparte de eso Le dijo Que cuando El cuerpo empieza A dejar de recibir azúcar También Tipo te cuesta retener Porque no había forma Te juro que Piroca se queda así Medio en blanco Y es raro Porque a él A veces A él le salen pasos Que a mí no me salen Le salen más rápido Y de verdad Según Blas Puede ser eso Él está a full Con cuestión de peso No, pero inclusive La mujer de mortero Tuvo que se intervenía Porque se mareaba Y más cosas Sí, no es que te mareas No, por una cuestión De que esté comiendo poco Sino que el cambio De verdad De alimentarse Es súper mal Empezar a comer bien Poco Pero seis veces al día Le cuesta De verdad Te deja también De otra forma Y eso es muy nuevo Para Piro Claro, totalmente Entonces yo dije Ay, profe, no creo Le dije a Blas ¿Cómo Piro? Amparo Claro que sí Te incide muchísimo Hasta en el tema De la memoria Dejar de consumir azúcar Pero de por ahí O de por ahí no Pero a mí me costó Yo lo admito Y a Víctor también Pero ahora Amparo Tienen tiempo O venía adelantando Y a la coreo ¿Qué ritmo se viene? No, ahora es Creo que va a ser Sorpresa O sea, no podemos saber Ah, no sabe No Bueno, yo ya sé ¿Qué va a hacer? ¿Sí? Yo ya sé Decir un pablo oído ¿Qué va a hacer? No, mentira Eso es cierto Sí, sí ¿Se va a llamar? No, no, creo que le pongan Pero es lo que dice Patti No sé nomás Si puedo contar pues Eh, no Podemos contar Después terminan contando A la noche Vamos a ir ya a contar No, no cuenten Nosotros vamos a contar Ella quiere la primicia Para teleshow No vamos a permitir ¿Ya fue la que se hizo Una vez? Eh, no Creo que esto va a ser La primera vez Gente, va a haber cambio De parejas Pero ya está Yo pensé que iba Yo pensé que iba De cambio Yo pensé que iba De cambio De ¿Cómo hicimos de sexo El año por el año pasado? No, no, no Va a ser Cambio de pareja En este caso Va a ser tipo Un baile swinger Alguien de la pareja De Amparo Puede bailar Con la pareja Malawi Sí, pero Amparo Eso pues es una estrategia Que va a bailar mal A propósito entonces A propósito Y me toca Coco ¿Verdad? O Diego Achar Eso es lo que te daría ¿Verdad? Alucino Por lo menos Un baile con uno de ellos No, sé que injusto bailar Ya por segunda vez Después o antes Que Paloma Es como una responsabilidad Muy grande Porque ves así Algo y después ¿Cómo superas? Bueno, se viene Lo más difícil después Porque ya estamos Más o menos En las finales Y yo Ya se viene después El tema Porque a mí me dijeron Malala Empezá a practicar Todos los bailes Que aprendiste Durante todo este tiempo Exactamente No sé por qué No, pasa que Pasa que en la semifinal Siempre suelen hacer Cuatro coreos En una noche Claro, y te dan la opción De repetir Dios mío Pero vamos a recordar Que Pichi En el primer baile Que estás haciendo conmigo Es lo mismo Que le pasó a Cintia De Recalde Porque ayer Teníamos un evento Y me dijo No tengo ensayo Porque ya tengo que empezar A aprender todas las coreos Que yo no estuve Que estuvo Nadia ¿Verdad? O sea Esa es la parte del juego Pero bueno Fue así todos los años Todos los años fueron así Son cuatro Y también ahora Según cuentan Verán los rumores De que van a empezar A eliminarse dos parejas Por noche Porque hay poco tiempo Y ya estamos llegando A la fecha final del bailar Sí ¿Cuánto queda para bailar? ¿Un mes? Menos Y medio A mediados Hacia el 20 20 algo de diciembre Que diciembre ya termina Sí ¿Cuántos somos? El 20 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 Impresionante Cómo pasa de rápida O sea Sí o sí Se tienen que empezar A eliminar a dos E el 20 CC por Antarctica Films Argentina